Tiene la versatilidad de saltar encima de su rival y poder hacer muchísimo daño. Ahí tengo un punto, luego lo aclaro, porque lo que sí falta todavía mencionar es que por parte de Royal Paladin tenemos a Yasuo en los campos de batalla. Y cuidado, porque Yasuo de por sí es un personaje muy versátil, se mueve mucho en el campo de batalla con su hoja del viento. Pero hay que tener cuidado, porque si es que en su composición no tiene personajes que levanten a sus rivales, izquierda de la pantalla de color azul aparecen los jugadores directamente desde Argentina, Virtus.Legion. Y mientras tanto, en la esquina superior derecha de la pantalla de color rojo, tenemos por supuesto a los jugadores de Royal Paladin. Empiezan rados y de los oces, y aprovechando que recién se están posicionando y particularmente atentos ahí con Virtus.Legion, que está viendo la oportunidad que se pueda presentar. Exacto, se van todos al triple arbusto de la zona inferior, me imagino, para en primer lugar intentar defenderse de algún tipo de invasión por parte de Royal Paladin, y luego de eso poder tomar la decisión si es que defender su propia jungla o ir directamente a robar la bonificación azul de los jugadores de Royal Paladin. Sí, de hecho esto pueden ser los minutos o los segundos exactos en donde el error acá marca la diferencia, o la oportunidad que se pueda presentar. Si los jugadores, sobre todo la jungla, llega o logra llevarse la primera sangre o llevarse unas cuantas muertes, las cosas cambian, lo hemos visto mucho eso, Rafa, sobre todo en los primeros minutos. Si la jungla se lleva a la muerte, vamos, se pone muy 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 complicado, se pone cuesta arriba para el equipo contrario. Exacto, básicamente que la jungla obtenga una ventaja clara en los primeros niveles de juego, no es solamente una presión extra en una sola línea, es que básicamente una presión extra fuerte en prácticamente todas las líneas que la jungla decía en Valkar. Vemos incluso a Kali en estos momentos acercándose un poco a la línea de medio, mostrándose de alguna forma, imagino, para provocar, para saber si es que exactamente dónde están los jugadores de Royal Paladin, si es que están defendiendo, si es que van a intentar una embajada. Vemos que veía justamente en este caso a Six, a Stuhut en la línea de medio, por lo tanto el resto de los jugadores de Virtus.Legend deciden ir directamente a la bonificación azul. Sí, de hecho ahí está, se lanzan nomás sin mayor dificultad los jugadores de Virtus.Legend, pero mira, aquí está, ahora sí, Royal Paladin se da cuenta, una sentencia de muerte bastante decente en contra de Yuki y cumple el objetivo o se la roban. Mira, ahí está. Te lo saca Wards finalmente, obtiene con su castigo poder evitar este robo por parte de los jugadores de Virtus.Legend. Sí, mira, pero esto le riesga un poco la jugada justamente porque Orlan, Mundo, se ha forzado a usar su teletransportación ya desde minuto 2 al carril superior, así que hasta el minuto 7 aproximadamente no lo tendrá disponible. Y eso, eso mira, aquí se... Uy, un segundo, me interrumpo y luego explico las cosas en detalle. Se entra dentro del carril de medio, bastante complicado, Agurkot. Menos mal que estaba atento a la jugada y se logra rezagar. Todo porque está a nivel muy bajo todavía. Bueno, aquí voy. Mundo acaba de usar su teletransportación. La va a tener de nuevo aproximadamente al minuto 7. Y al minuto 7 los jugadores están en nivel 4 o 5, dependiendo de cómo vayan incluso, me atrevo a aventurar 5 a 6. Así que un embauki en esos niveles puede ser bastante... Antes de esos niveles, perdón, puede ser muy efectivo. Y ahora Mundo ya no lo tiene. Así que cuidado. Exacto. Veíamos a Kali que recibía aproximadamente la mitad de su vida en castigo por la emboscada por parte de Wards con Jarvan. Y por supuesto se le complicaría bastante la línea en contra de un 6. Atento al carril inferior. Uy, mira, qué buena sentencia de muerte. Mejor aún, la respuesta por parte de Yuki. Leona que se interpone en la ruta en donde venía la sentencia de muerte en contra del tirador. Atento, un destello encima. Un despellejar. ¡Wow! No falla el disparo místico por muy poco. Six, se venía el último golpe. Mira, Rafa. Esos errores, esos detalles que marcan la diferencia lamentablemente. El jugador Six falla el disparo místico. Si no, quizás estaríamos contando otra historia. Exacto. La primera sentencia de muerte por parte de Thresh, en este caso de Step, fallaba justamente porque tú lo comentabas, Yuki se ponía entre medio, pero aún así lograban utilizar el destello por parte de Nelson. Por lo tanto, de alguna forma se pagó esa sentencia de muerte y luego, por supuesto, forzó el destello por parte de Step. Incluso se inició para intentar llevarse a la muerte de Nelson, pero finalmente él logra posicionarse de muy buena forma. Llegaba justo a la oleada de súbditos y con eso lograba salvarse del disparo místico. Se viene un embauque en el carril superior. Muy buena movilidad por parte de Nifu. Aún así recibe mucho castigo. La ralentización tanto del machete como la bonificación roja está causando estragos en la guerra de vida de Nifu y se salva, vamos, con absolutamente nada. Se ve forzado a ir a base, algo que le viene excelente. No le puede venir mejor a Mundo, a Orlan, porque había comenzado bastante complicado. Al llegar con una teletransportación y la forma agresiva que lo recibió, ya subo. Atentos en el carril inferior. Se viene entonces rápidamente Warts. Va Claudio Veloz en contra de... ¡Oh! Mira que buena en contra de Tretch y alcanza a esquivar con un despellejar el avance airoso por parte de Leona. ¡Oh! Se ve la garra espectacular. Se puede lanzar encima al contraataque barrera. Falta Sanzolo. ¡Un golpe! ¡Sas! En toda la boca. Bien jugado por parte de Sique. Ahora sí, no perdona. Y castiga implacablemente la línea del carril inferior. Exacto. Ese despellejar por parte de Step definitivamente clave para que evitaran llevarse la muerte. Exacto. También su tendencia de muerte lograron poder llevarse la muerte de Adi Nelson de una manera perfecta para los jugadores de Virtus.Legion. Cuatro minutos con cincuenta segundos y veíamos la primera sangre a favor de Virtus.Legion y con aproximadamente la primera ventaja en oro de 0.5K. Recordemos que estamos presenciando la final del día de hoy del circuito de leyendas. Así que cuidado con esto porque los errores no están permitidos. También recordemos que esta es una partida al mejor de tres. Por ende, aún tienen todavía una segunda oportunidad, se podría decir, si es que a alguno de los dos equipos se les complica mucho esta partida. Como por ejemplo a Burkot, que es algo complicado. Justamente eso te iba a comentar. Wardcott está bastante complicado en la línea de medio. Básicamente por lo que les comentábamos, la emboscada de Ward muy temprano lo dejó básicamente con la mitad de la vida en los primeros niveles y con eso se le ha dificultado bastante el hecho de ir, acercarse para poder sacar los últimos golpes y también lo ha puesto en la posición de que Six, en este caso Tujud, logre hacer daño sobre él. Atentos en el carril superior, vemos bastante, bastante intenso ese carril. Veíamos por un lado Yasuo, Anipu contra Orlan Mundo, que se estaban dando y no consejos. Se mantenían incluso de frente a solo ataques automáticos sin mayor tino de más. Y bueno, es evidente, Mundo, al menos en esta ocasión, en Orlan, tiene ya su Chime Mail, su capa de... Su Cota de Mayas. Su Cota de Mayas, perdón, se me diga el nombre. Su Cota de Mayas y por ende le puede reducir muchísimo el daño que puede hacer Yasuo en esta ocasión. Vemos que la línea inferior se ha visto bastante acción básicamente por la composición de estas líneas. Tenemos un Terech y una Leona. Son ambos campeones muy, muy agresivos, básicamente, que se seleccionan para poder ir directamente a una línea agresiva. Y también tenemos campeones que tienen bastante rango para poder mantenerse de una forma segura haciendo el daño gracias al OCC que pueda otorgar su campeón de soporte, en este caso como lo comentábamos. Así que muy probablemente veamos siguiendo mucha acción en ese carril. Sigue manteniendo la presión el jugador del carril de medio, Tujud, Six, en contra de Warcock, Akali. Y de hecho lo veíamos hace algunos segundos atrás, Akali hasta el momento tiene 34 últimos golpes, 34 súbditos a su haber. Mientras que en esta ocasión Six ya tiene 51. Hay una diferencia considerable y recién acaban de ascender a nivel 6. ¿Las cosas cambiarán, Rafa? Exacto. Podríamos esperar que las cosas cambien, por lo menos a favor de Akali, considerando que ahora él, Warcock, tiene la posibilidad de irse ofensivo en contra de Six. Y siendo Six un campeón que no tiene mucha vida, pero sí tiene una forma de escape muy particular, que es justamente su W, que le va a permitir salirse de esa situación complicada en contra de Akali en más de alguna oportunidad. Cuidado. Cuidado con esto. Veíamos a Royal Tujud, a Tujud, básicamente a Six, que se aproximaba a la parte inferior, pero debió intuir que había un Sentinela y además justamente iba caminando, se llamaba Wards en la bonificación azul, así que decide darse una vuelta completa, pero aprovechar y sacar esa bonificación que le va a dar muchísimo más control y movilidad en su carril, gracias a sus habilidades que ya prácticamente les saldrán gratis. Son ocho minutos de juego y ya veíamos la primera sangre en el carril inferior, y hasta el momento Virtus Legend, una ventaja de 0,5k de oro. 0,5k de oro, que la verdad es absolutamente remontable, así que no es que todavía haya un control demasiado claro por parte de alguna de las dos facciones. Cuidado, atentos en el carril superior, bastante complicado, veíamos ahí a Ornan aprovechando, aprovechando, sacando todo el provecho posible al camino del vagabundo, la pasiva de Yasuo. Uy, cuidado, un segundo, mira quién si no aparecía, Cujón de la Nava, una sorpresa, Sosa en toda la boca, el giro de la perdición, lo levanta por los cielos, lo ralentiza además, tiene su bonificación en roja, va llegando en el último segundo, Jarvan, ¡oh! Salta encima, Cataclismo, lo bloquea en el último segundo, ¡oh! ¡oh! Veíamos ahí la bomba explosiva por parte de Six, se empieza a aproximar rápidamente al carril superior y mientras tanto en el carril inferior veíamos una sentencia de muerte y esto se empieza a complicar muchísimo. Vemos que Six también intenta causar el mayor daño posible, se aproxima de la Nava a Cali, ¡mira qué buena respuesta! Un sentinela que todo lo ve, no puede hacer absolutamente nada con la pantalla de humo de Cali y vemos rápidamente dos muertes a favor de los jugadores de Royal Paladin. Exacto, nueve minutos de juego, 2-1, es el marcador que en estos momentos una muerte para cada equipo, una para Virtus.Legion y otra para Royal Paladin y por supuesto como estamos viendo incluso en todas las pantallas vemos que la diferencia de oro se mantiene a favor de Virtus.Legion gracias a esta muerte. Exacto, vemos en estos momentos que por parte de los tiradores es real, tiene un poco de ventaja en cuanto a los últimos golpes en contra de D-Nelson por parte de los jugadores de Royal Paladin, la Caitlyn, así que por supuesto se ve por ejemplo en sus composiciones de ítems que tiene un poco de ventaja gracias a ese bacteriófago que tiene ventaja contra solo la espada larga por parte de Nelson. Un bacteriófago que le va a venir muy bien al momento de poder golpear y aumentar él su velocidad de movimiento de manera que potencia incluso más su poder de posicionamiento. Mientras tanto en el carril superior, una línea que hasta el momento me importa muchísimo. ¿Por qué? Porque aparece este campeón que hasta cuando recién comenzó era algo extraño. Nadie lo quería usar, no estaban seguros, algunos decían que en realidad no era tan bueno como prometían y ahora en la mayoría de las partidas está siendo bloqueado. Se lo permiten en esta ocasión al jugador Nipu y estará a la altura de poder hacer algo bien. O sea, perdón, de poder sacar el provecho a este campeón, eso me iría a reforir. Exacto, es un campeón que sin duda alguna se ha visto muchísimo en el último tiempo y es un campeón que cuando ya llega a nivel 6 se puede hacer grandes cantidades de daño en contra de un objetivo. Algunos incluso, te lo comento después porque tenemos ahí un poco de intención. Oh, mira, la contrarrespuesta ahí, lo levantan por los cielos. ¿Vox era algo complicado? Pero nada, nada realmente preocupante. Mientras tanto, bueno, termina tu idea nomás, Rafa. Exacto, te voy a comentar que de alguna forma incluso algunos lo comparaban con Fiora en un principio considerando que básicamente eran juegos bastante parecidos, la única diferencia que existía era básicamente, entre comillas, era que uno resistía los golpes normales y los contraatacaba y el otro básicamente anula los golpes a distancia. Pero sucede que con la definitiva, por ejemplo, en el caso de Fiora, ella reparte el daño en muchos objetivos. Por lo tanto, en la hora de las peleas en equipos, ese daño se va repartido en todo el equipo contrario prácticamente. En el caso de Yasuo, es un campeón que da todo ese daño a un solo objetivo. Por lo tanto, si es que ese objetivo es un campeón con una habilidad, puede ser, pueden anular rápidamente un objetivo más rápido que incluso de lo que haría Fiora. Claro, básicamente Rafa se refiere a que no es que le pegue solo a uno, pero es mejor que su habilidad, el daño no se divide, a eso va. El daño completo impacta a todos los objetivos que logre levantar. Veamos rápidamente a los jugadores de Royal aprovechando que acaban de destruir un objetivo importante en este juego, que es el carril de medio para de inmediato, o incluso el carril de inferior para de inmediato poder asegurar un dragón. Ojo, torre y dragón. ¿El marcador cambia en el oro, Rafa? Exacto, prácticamente 1.5 que hace diferencia a favor de Royal Paladin en estos momentos. ¿Qué toma la ventaja? Se veía un poco complicado en un principio con la primera muerte que cayó en contra de Dean Nelson, pero en estos momentos con la torre, como tú lo comentabas, así con el dragón, logran ponerse de frente, logran pararse en contra de sus contrincantes de Virtus.Legion y van a la cabeza en estos momentos. Ahí está el asunto. Está bastante bien jugando hasta el momento Royal Paladin, que se ha enfocado literalmente en los objetivos. Está intentando derrotar las torres. ¡Uy, cuidado! Un destello incluso se adelantan con todo. Fallaba por muy poco, menos mal que ahí estaba, abriendo los cielos y castigando los males. De inmediato, Leona Yuki hacía una llamarada solar y enfriaba las pasiones con fuego. ¿Para qué veas cómo lo hace? Exacto, definitivamente. Pero aún así fue un destello por parte de Dean Nelson, Caitlyn, que se ha gastado y que, por supuesto, ya lo tienen presente los jugadores de Virtus.Legion, tanto Step como Seek, incluso lo tiene consciente Boxer. En caso de hacer otra emboscada, pueden ir directamente en contra de Dean Nelson y no va a tener esta posibilidad de escape tan clásica como es el destello. Mira, nuevamente un despellejar preciso, con el tiempo perfecto, pero podrá ser suficiente para poder escapar. Parece ser que no, va llegando ya en el último segundo. Cuidado, cataclismo encima, lo frena en seco. Mientras tanto Boxer da el enfoque directo en contra de Dean Nelson. ¡Wow! Un asatino-sartero muy bueno por parte de Seek, lo frena en seco y una teletransportación oportuna. Orland se va a lanzar bajo la torre. Hoy sí, no lo sigue, no lo sigue Seek. Ahí hubo un problema de coordinación. Era posible, era lograble. Incluso si se lanzaba Ward, se podría arreglar el panorama. Allá dentro en el carril de medio, vemos que de inmediato Tohut intenta ayudar al carril inferior, que está bastante complicado, bastante dominado. ¡Oh! No, 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 por parte de Legion y esto se complica. ¡Oh, no! Una cortina de humo de inmediato por parte de Akali, pero ahí está. Nuevamente un sentinela que todo lo ve. Un sentinela de la luz y la fuerza a correr lejos a sus tierras. Exacto. Vemos que en este momento Yasuda se aprovecha de la situación de muy buena manera y empuja lo más fuerte que pueda la línea superior. Vemos que incluso la torre está prácticamente con un cuarto de vida y probablemente caiga a manos de Nipu por esa teletransportación que finalmente hizo Orland en bot. Ahí está entonces el resultado al momento. Hasta este momento de las últimas batallas ha sido 3-2. Sigue estando arriba, ojo, sigue estando arriba todavía Virtus Legion. Pero cuidado, o sea, perdón, sigue estando arriba los jugadores de Royal Paladin en lo que respecta a Oro. Y vamos a ver si estas cosas van a cambiar, ¿eh, Rafa? Porque parece ser que está bastante complicado el programa. Exacto, está bastante complicado. Veíamos a Tujut que logró controlar muy bien Akali. Warcraft no ha podido hacer emboscadas en otros carriles. Tampoco incluso ha podido llevarse la muerte de Six. Por lo tanto, es una Akali que está bastante complicada en este momento. De hecho, justo se devuelve a base y vamos a ver qué termina comprando. Termina comprando simplemente una poción de vida. Tiene, por supuesto, el sable de aguas turbias y también el revólver Hextech. Que le van a permitir obtener una cantidad perfecta de ralentización en su objetivo. Y también un poco de robo de vida a través de habilidades mágicas. Está, bueno, justamente hay una pausa aquí. Nos da el tiempo suficiente para poder hablar un poco de los objetos. Vemos por parte de Akali, ya tú lo mencionabas, de hecho en parte el sable de aguas turbias junto con su pistola Hextech. Ahora, esto va a terminar en una combinación importante. ¿Por qué? Porque debido a su vasiva de disciplinas gemelas, le permite sacar provecho, mucho provecho, tanto al daño físico como al daño mágico. Recordemos que mientras más daño físico tengas, tiene mayor espalda, es decir, robar vida en base a los hechizos y viceversa. Así que cuidado con esto, cuidado porque va a empezar a potenciarse tanto el daño que puede hacer, así como también la capacidad regenerativa que tiene. Si eso le sumamos, la capacidad que tiene para hacerse invisible en el campo de batalla, tener el tiempo suficiente para refrescarse y además para poder lanzarse al combate, las cosas se ponen muy complicadas si se arma una Akali. Pasamos a ver la composición de ítem de los tiradores. Vemos a Ezreal con su proyecto de la Fuerza de la Trinidad y a D-Nelson-Katelyn ya terminada su sanguinaria. En estos momentos podríamos considerar que D-Nelson tiene un poco más de daño en contra de Ezreal, en este caso Zeke. La presión en la línea del carril de medios se mantiene por parte de los jugadores de Royal Paladin. Vemos que Tuhut y Ward se mantenían en la zona inferior de la jungla de Virtus Legion para poder intentar una emboscada en contra de principalmente Warcock o básicamente el que se cruzara en caso de que llegara Boxer en ese lugar. Los primeros minutos le pasaron la cuenta al jugador Warcock en lo que respecta a la ventaja que saca Zeke en los primeros niveles contra personajes que sean Milly, es decir, que sean cuerpo a cuerpo. De hecho, es cosa de ver los súbditos. 146 súbditos a favor de Tuhut en contra de 88 de Warcock, nada más. Exacto, es una diferencia bastante considerable. Sí, cuidado, atentos ahí en el carril de medio. Vemos que se lanzaban con todo, wow, de Estella encima incluso Tuhut lo quiere llevar a como de lugar. Y a pesar de eso, de inmediato vemos un cataclismo por parte del príncipe Demaciano Royal Guards que hace de las suyas una combinación legendaria. Y el carril de medio parece ser que va a ser dominado completo ya por parte de los jugadores de Royal. 3 a 3 el marcador. Va llegando Boxer Goukong en el último segundo a ver si puede hacer algo. ¿Será suficiente? Al parecer logró defender la torre, por lo menos en esa oleada de súbditos, pero probablemente no logre defenderla en la segunda. Y la segunda torre del carril de medio va a caer a favor de los jugadores de Royal Paladin. Justamente lo que comentábamos en la selección de campeones, la presión que puede hacer Wards con este campeón, Jarvan IV, puede significar muchísimo en la partida. Y justamente así lo vimos en los primeros niveles. Cuando Wards iba prácticamente al minuto 2, minuto 3 incluso casi, iba en contra de Akali Warcock y lograba dejarlo con la mitad de la vida. Con eso Akali nunca se pudo acercar para intentar hacer últimos golpes, para presionar un poco a Six, a Tukut. Y finalmente vemos la diferencia de últimos golpes que existen en el carril de medio. Toda la razón. De hecho hay algo interesante. La composición de los jugadores de Royal Paladin es bastante peculiar en lo que respecta a la combinación de su daño a OE que tienen. A excepción de Caitlyn, en lo que a definitivas respecta, es la única que no aporta un daño en área, es decir. Sin embargo, todos los demás pueden aportar con muchísimo daño en área. Y si sumamos la cantidad de control que puede tener el equipo, puede ser impresionante. Atentos en el carril de medio, Warcock muy complicado. Ocupa de inmediato su salto de las sombras para intentar salir a gastado dos. Le queda tan solo uno y parece que ya no queda nada más que hacer. El último salto y la torre lo alcanza a enfocar. Un bombazo asesino y ya está Tukut haciendo de las suyas. Parece ser que ya no hay manera, no hay manera de que se dé vuelta en lo que respecta al carril de medio, Rafa. Exacto. Logran llevarse la muerte de Warcock y en este momento justo aparecía nuevamente el segundo dragón de esta partida y los jugadores de Royal Paladin van directamente por este objetivo. Mientras tanto, en la línea superior... Sí, vemos una lucha bastante intensa. Vemos una ignición por parte... ¡Oh, cuidado de Nipo! ¡Oh, no, no! Su definitiva encima le regenera gracias a su pasiva. La senda de Vagabundo, pero no fue suficiente. ¡Cuidado! Venían unas de tiros al Eteri casi, casi. De hecho, es más. Si vemos en detalle, vemos ahí que es Caitlyn, es D-Nelson, quien logra dar el último golpe al dragón. Por lo cual el castigo falló. Sí, por lo cual el castigo falló y justamente era bastante lograble por parte de Zeke Israel que conectara ahí su definitiva y pudiera hacerse robar dragón. 18 minutos con 30 segundos. 4-4 es el marcador de muertes con una clara ventaja en oro para los jugadores de Royal Paladin. Aproximadamente 5 castes de diferencia. ¡Oh, cuidado! ¡Qué buena combinación! Ahí el pasaje oscuro se lanza con todo Boxer, pero aquí le dan el enfoque. Van directamente al soporte. Un soporte que es extremadamente resistente. Resiste casi todos los embates. Mientras tanto, D-Nelson hace de las subias. Casi, casi se lleva una muerte. ¡Qué buena sentencia! Y ya está avanzado con todo Jarvan encima. Wards implacando respeto y frenando de inmediato este implacable avance por parte de los jugadores de Virtus.Legend. ¿Será suficiente? Falta tan solo un golpe. ¡Oh! Si lograba, Rafa, si lograba resistir ese último golpe, créeme que esa despellejar le salvaba la vida. Exacto. Sin duda alguna, veíamos cómo los jugadores en específico, Wards de Royal Paladin, lograba llegar al momento oportuno para poder, para que los jugadores de Virtus.Legend básicamente no se la llevaran gratis. Se van justamente con la muerte de Step. Un soporte por un soporte y finalmente incluso la torre que logran llevarse D-Nelson conjunto a Wards. Atentos en el carril superior. Nipu, Yasu, se lanza con todo. Recordemos que luego de usar su definitiva, se transforma... El 50% de su daño es daño verdadero. Y hoy no. ¿Qué pasó? 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 De un mundo... Atento, un pasaje oscuro muy bueno, pero ahí está Six lanzando su bomba Mega Inferno y que no le permite escapar a nadie de su objetivo y perdición del caos. Sin embargo, ahí estaba Six para vengar. El vengador del equipo de los jugadores de Virtus.Legend y será suficiente. Acá le sale en Fragrante Persecución en contra del Príncipe de Masano Wards. Y ahí estaba una... ¡Oh! No te creo. Un disparo certero. Rafa Sass en toda la boca. Dime, cuéntame cómo lo hacen. Muy buen disparo místico por parte de SICK. Logra alcanzar casi con el rango preciso en contra de Wards y logran llevarse su muerte. Vemos 8-6 al marcador con las dos muertes que lograron sacar en ventaja a los jugadores de Virtus.Legend y en estos momentos ellos ejercen la prisión en el mapa intentando destruir el carril de medio. Sí, de hecho, ahí está. Van directamente a la torre, a la primera torre del carril de medio para intentar botar la segunda torre que sería si lo logran a su haber. Hay algo interesante. A ver, los jugadores de Virtus.Legend van 8-6 en lo que respecta a marcador de muertes. Es decir, dos muertes arriba. Sin embargo, el oro no dice lo mismo, Rafa. Eso se vería a la cantidad de objetivos que ha logrado asegurar Royal Paladin hasta el momento. De hecho, veamos un poco en detalle el oro. ¿Cómo va ese oro? El oro son, por parte, particularmente, en cada uno de los campeones podemos ver que en el carril de medio vemos a SICK, en este caso a Tujut, con un total de 7.800 de oro contra solo 5.400 por parte de Akali Warcott. En el carril de tiradores vemos 7.500 por parte de Real SICK y 7.200 por parte de Nelson, algo mucho más parecido que el carril de media. Y van en contra de Orland Mundo, o más bien en contra de ese objetivo que todavía queda en pie en el carril superior. Van en contra de esa torre. Lo molestan. Lo van a hablar completamente. Alcansa a llegar Boxer encima. Un destello para intentar frenar en seco a la fuerza rival y parece que lo van a lograr. Saltaba ahí con todo Akali en el último segundo. Warcott, que tiene todavía la posibilidad. Y ya está Cataclismo encima. El príncipe de Masiano, frenando en seco a la fuerza rival. Mientras tanto, Orland se impone la fuerza explosiva por parte de los jugadores de Virtus.Legend. Será suficiente. Parece que no falta solo un golpe. Y ya estaba. Muy buena desorientación por parte de Leona en el último segundo. ¡Wow! ¡Chucut! Muy complicado. Una carga explosiva para poder salir. Y ahí, casi, casi. SICK se está transformando en un destructor en los campos de batalla. Y quedan dos jugadores de Virtus.Legend en pie mientras todavía quedan tres, pero muy heridos, jugadores de Royal Palais. Y cuidado, que va así que la persecución. Ahí está. Se va a lanzar encima. ¡Wow! Ahí está un muro de viento. Mira cómo lo frenan en seco. No pudo hacer absolutamente nada. Una sentencia de muerte que le puede salir muy cara si se lanza encima. Aún tiene una oportunidad. ¡No! Absolutamente nada que hacer. ¡Uy! Mira, ahí está. Una ignición que logró, logró arrebatar la vida de la elegida del sol de Leona, de Yuki. En el último segundo, Rafa. 11, 11, el marcador. Creo que no fue la mejor idea usar el desplazamiento arcano ahí. Exacto. Me imagino que esperó de que los jugadores de Royal Palais estuvieran un poco más adelante básicamente para llegar por la retaguardia a intentar hacer daño con disparos místicos. Pero él utiliza su desplazamiento arcano y queda en medio. Entre Wards, entre Leona, incluso entre D'Nelson Catelyn. Por lo tanto, es una cantidad increíble de entre CC para poder controlar a Ezreal y que no haga daño a Zick y de daño por parte de Nelsol para poder acabar con su guía rápidamente. De hecho, particularmente, la piedra angular por el cual Zick no pudo, es real, no pudo matar ahí a nadie en realidad, fue el hecho de que había una Leona ahí. La desorientación de Leona, vamos, lo arrasó. Porque los equipos son de Argentina. Cuidado con eso. Exacto. Vemos en estos momentos que los jugadores de Royal Paladin comienzan a juntarse alrededor del sector de Dragona porque en 30 segundos más va a aparecer una bonificación de oro considerable, por supuesto, para ambos equipos. No solamente para Royal Paladin para poder mantener su ventaja, sino que podría ser una buena opción para que Virtus.Legion logre disminuir esta diferencia de oro y logren remontarla. Una sentencia de muerte que da en las fauces de Leona, de Yuki, si hubiese, bueno, no creo que se hubiese lanzado, la verdad. Si se lo hubiese asestado en contra de Dean Nelson, Caitlyn, tampoco creo que hubiese sido una buena idea. No hay visión. Exacto. Y aparte, los jugadores estaban repartidos alrededor de la jungla. No estaban todos, digamos, al lado del sector del dragón. Aparece el dragón, colocan un sentinela, están esperando la oportunidad, se la van a llevar nomás, parece ser gratis. Sí, no se arriesgan los jugadores de... Uy, cuidado. No se arriesgan los jugadores de Virtus.Legion y le dejan nomás el dragón. Pero cuidado, porque en el cartel superior estamos viendo a Orlan, que está llegando a la torre ya y se la puede llevar. Mientras tanto, en el carril de medio, cuidado, vemos a Warcock, muy complicado, salta para hacer un poco, para demorar un poco más la salida y cuidado. Uy, mira. Si no hubiesen visto ese minisegundo en el cual fue visible, se hubiese escapado, Rafa. Exacto, pero me imagino que era básicamente su única forma de escape, por lo tanto, Tohut lo iba a intuir de alguna forma, iba a tirar una bomba justamente como lo hizo. Pero Warcock estuvo un poco más rápido y con un golpe del dragón logró llevarse la muerte de Warcock. Se lleva la torre de medio los jugadores de Royal Padding, se van a llevar el inhibidor y mientras tanto en el carril superior, vemos a Orlan que se lleva una torre. ¿Valió la pena? Por supuesto que no, pero por lo menos, pero por lo menos, logran llevarse una torre más los jugadores de Virtus.Legion. Exacto, es una torre por un inhibidor que salió perjudicado a los jugadores de Virtus.Legion, pero considerando que estaban contra cinco, cuatro contra cinco. Oh, mira, mira, mira. Y se trae. ¡Oh, no! Esperaron al primero que se asoma y ahí ya estaba, lo paga muy caro y cuidado que esto no se quiere acabar. Vemos cataclismo encima, una chamarada solar sobre los cielos, castigando los males. Mientras tanto, veíamos una bomba. Inferno por parte de Tohut para quemar de inmediato las almas de los jugadores de Virtus.Legion. Se arrebatan una vida y casi, casi arrebataban otra. Az bajo la mira, se cruza muy bien. Ahí Boxer al mejor estilo guardaespalda. Mientras tanto, Orlan recibe muchísimo castigo. De inmediato ocupa su sadismo para empezar a regenerarse y cuidado. ¡Wow! Cómo avanza con todo Nipo encima. Sí, muy complicado. Ignición en el último segundo. Le falta el último golpe. Saltaba encima toda la fuerza de Virtus.Legion para intentar defenderlo, pero demasiado tarde, Rafa. Demasiado tarde. Caen dos jugadores de Virtus.Legion ya uno vuelve del más allá y tan solo uno de Royal Paladin. Royal Paladin cumplió su objetivo básicamente. Lograron llevarse el inhibidor, lograron mantener la presión suficiente para que Mundo, en este caso Orlan, debería que devolverse a la base y que no siga empujando el carril superior. Así que, por supuesto, se dan por pagados y luego, incluso de haberse unas cuantas muertes, se devuelven a canjear su oro por daño, incluso un poco más de resistencia. Vemos una desconexión, por supuesto. Perdida absolutamente nada. Acabamos de volver recién hace dos segundos atrás. Vemos la situación planteada. Lo que ya les comentábamos. Hasta hace unos minutillos los jugadores de Virtus.Legion todavía se mantenían arriba en muertes y, de hecho, a pesar de la bastante amplia diferencia de oro, todavía están relativamente cerca en muertes. ¿Qué quiere decir esto? Que, al menos, en lo que respecta a las batallas de equipos o las batallas de cacería, se saben posicionar, saben hacer las cosas. Si en el siguiente objetivo principal, varón o incluso saben defender y posicionarse bien en una torre, todavía lo pueden dar vuelta. Por ende, es que Royal Paladin tiene que saber jugar sus cartas. En este momento se van directamente a empujar el carril de la línea superior considerando que los súbditos están haciendo su trabajo en el carril de medio gracias a los supersúbditos y también en el carril inferior. En este momento se va a caer la segunda torre de ese carril y, principalmente, van a seguir la presión para intentar forzar, me imagino, alguna muerte. En caso de que sea una muerte, por ejemplo, de Step, de Trech, probablemente van a aprovechar esta situación de cuatro contra cinco para no ir directamente por el inhibidor, sino que ir por el varón obteniendo la ventaja numérica, es decir, gracias a que es un cuatro contra cinco. Sí, de hecho, ahí estaba, ya claramente la situación actual era, es bastante complicada para Virtus.Legion, ya lo mencionaba yo, la primera torre no era oportuno defender ahí con todo, pero ahora sí tienen que intentar bloquear el paso a los jugadores de Royal Palin si quieren dar vuelta alguna manera. Esta partida, esta puede ser la opción, ahí está, se lanzaban en contra de Eddie Nelson con todo y es una combinación Wombo, combo de habilidades, mi casa, mis reglas, dice Trecha encima, avanza con todo lo que tiene y ya te lo mencionaba yo, Rafa, cuidado, se viene el combo encima, no son tres, sino cuatro que caen en contra de Royal Palin y puede venir el quinto, ahí está, avanza con todo, wow, ya está el Vengador, ya subo, se va a hacer de la suya, se mueve, se posiciona y casi, casi asegura en contra de Zeke y cuidado, que este exterminio se puede terminar en un varón, pero será que el avance de los super súbditos está haciendo de las suyas? Exacto, destruyen la torre, la primera torre del Nexus y fuerzan a que Mundo, en este caso Orlan, tenga que devolverse a base mientras Boxer y Zeke se van directamente a intentar sacar el varón. Están bastante heridos. Valió la pena, Rafa, supieron salir de una situación muy complicada los jugadores de Virtus Legion, pero, oh, no, cuidado, si Boxer murió ahí, no, no pudieron sacar varón. Oh, no, 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 a ver, aquí hay que medir las cosas con lupa, aquí hay que medir las cosas con pinza. En primera instancia lo que uno piensa es, a ver, matamos a cuatro, era una situación desfavorable, vamos, ganamos, esto salió, salió productivo, salió fructífero, pero si lo pensamos bien, si hubiesen sacado varón, ahí realmente hubiese sido muy fructífero, no lo logran, quedan desprotegidos en el carril de medio, pierden la torre del carril de medio, que eso le da oro al rival además de que tú jugadores de Royal Paladin ahora que vuelven todos juntos con toda la vida y con todo el oro de sus nuevos objetos comprados pueden ir o forzar una pelea en varón, no sé, cuidado. Exacto, es una situación bastante complicada, cuando uno hace un exterminio inmediatamente va por objetivos, en este caso los jugadores de Virtual League no lograron, exacto, no lograron básicamente o ir por el varón o ir a destruir una torre por ejemplo para intentar obtener un poco más de oro. Oh, pero fallaba ahí el estandarte de Masiano junto con su Dragon Rage, cuidado al tío, ahí está, un as de Dios certero cruzaba, entre medio de la vida de bastantes rivales, muy bien posicionado en el momento, el jugador Jarvan salta encima, oh, se alcanza a escapar por muy poco, encierra a Zick, pero no es nada para él que tiene muchísimo rango y posicionamiento y cuidado nuevamente, Royal Paladin está siendo sometido ante el implacable juego por parte de Zick y su pandilla podríamos decir, ahí está, los jugadores de Virtus Legion supieron dar vuelta a una situación realmente imposible, incluso más me atrevo a aventurar, era una trampa, Rafa, una emboscada, una vil mascarada y supieron reponerse a esta desadvertida y ahora en esta ocasión, se pueden llevar varón además de un ace. Exacto, y probablemente el varón no sea lo último que se lleve a los jugadores de Virtus Legion, van a ir directamente a intentar destruir un poco más de torres, veíamos un muy buen posicionamiento por parte de Zick, básicamente veíamos un primer exterminio que no lograban concretar de buena forma por no llevarse ningún objetivo a los jugadores de Virtus Legion, pero dicen, ok, ningún problema, vamos por el siguiente y ahora sí vamos directamente por el dragón, por el varón, perdón, vamos directamente, bueno, por el dragón también y por una torre incluso. Muy bien jugado por parte de Virtus Legion que en estos momentos tiene la ventaja peleas en equipo, si bien Royal Paladin tiene la ventaja en oro, aún la mantiene por aproximadamente un calvo de este dragón, 1.5 incluso, aún así Royal Paladin va a estar un poco temerosa en el momento de forzar alguna pelea en equipo, debido a que las dos últimas peleas las han ganado los jugadores de Virtus Legion. Yo lo dije, yo lo dije, ya lo mencionábamos, el asunto de que si bien los jugadores de Virtus Legion estaban abajo en oro, en objetivos también estaban muy abajo, sin embargo, las batallas y el contador de muertes se lo respaldaba, estaban haciendo bien las cosas, en las batallas al menos, sabían dónde ponerse, cómo ponerse, estuvieron la mayor parte de esta partida o los minutos, los primeros 20 minutos incluso, o si no más, estaban arriba en muertes, los objetivos eran los que fallaban y bueno, también en lo que respecta a los últimos golpes y eso los mantuvo muy muy presionados, incluso le destruyeron un inhibidor, pero ya llegó la hora de mostrar las habilidades de los campeones seleccionados y de esta manera lograron remontar una partida que parece ser imposible, remontar, bueno, hasta este punto porque aún no se acaba. Exacto, en estos momentos la ventaja en oro la mantienen los jugadores de Royal Paladin como se los comentaba, por aproximadamente un K de oro en ventaja, por lo tanto es una diferencia casi insignificante en estos momentos y es en estos momentos donde Royal Paladin se plantea mejor las cosas, ok, tenemos que concentrarnos un poco más por ser algún tipo de pelea diferente en la que hemos hecho y ya saben de que presionar una torre no les conviene incluso haciendo un daño significativo a distancia con Six, Two Hood, pero incluso haciendo una emboscada en contra de los jugadores de Virtus.Legion alrededor de la... ...el juego porque en estos momentos comenzamos nuevamente. Se ha reconectado, por cierto. Exacto, se ha reconectado Two Hood. Vemos entonces que la presión por Virtus.Legion se mantiene en el carril inferior. Oh, cuidado, vemos ahí una sentencia de muerte muy buena por parte de Thresh, lamentablemente su caja queda demasiado lejos, sin embargo no hay nada que un destello no puede arreglar. Se avanzan con todo, Dinerzo muy complicado, ignición encima. Wow, falla por muy poco la definitiva de Two Hood. Se alcanza a llevar dos muertes en el... Esto está quedando literalmente un campo de batalla. El carril inferior, qué buena sentencia de muerte. Espectacularmente bien jugado por parte de Step en el último segundo y cuidado, sí que muy complicado, ignición encima, sentencia de muerte nuevamente, alcanza a salir en el último segundo y se lo lleva no más. Cuidado que ahí está el persecutor de la perdición, Yasuo haciendo de la suya se lleva dos muertes contra cuatro jugadores. Así es como se debe jugar, Rafa, y déjame decirte, déjame decirte que si ese Yasuo, que si ese Nipu no se llevaba esas dos muertes, los chicos de Virtus llegaban hasta el infinito y más allá. Exacto, muy bien jugado por parte de Nipu en este caso que logró llevarse la muerte de Israel en un final y también incluso la muerte de Boxer, si no me equivoco. Así que finalmente son cuatro por tres a favor de los jugadores de Virtus Legion en cuanto a las muertes, pero aún así por parte de Royal Paladin lograron defender lo importante que era justamente la torre y lograron detener el avance de los jugadores de Virtus Legion. En estos momentos la diferenciadora es prácticamente nula, 0,3K a favor en este caso para Virtus Legion. Sigue avanzando, sigue surcando el minuto recién, digamos, este es el minuto de inflexión, es el minuto en el cual cuando llegamos, a ver, el promedio de las partidas son 40-45. Cuando llegamos al minuto 34 es donde ya empiezan a ocurrir las últimas misiones, los últimos planes, las últimas confabulaciones podríamos decir, porque cuando ya surcamos más allá del minuto 40 los jugadores por lo general ya están tan armados que cuando comienzan las batallas de equipo es muy raro que queden más de dos en pie. Exacto. Es bastante poco común podríamos decir, pero en este caso en el caso de que un equipo logre un exterminio total en contra del otro podríamos decir que el juego estaría casi acabando, es decir, el equipo en el caso de Royal Paladin si es que logre un exterminio en contra de Virtus Legend puede avanzar de lleno por el carril de medios con una torre del Nexus sin la torre del inhibidor tendrían que solamente destruir el inhibidor y luego ir directamente por el Nexus. En este momento Royal Paladin se encuentra posicionado para necesitar alguna emboscada. Fíjate que justo se muestra Boxer en el carril de medios. Pero mira, justamente aparece un jugador que tiene relativa fuerza de escape pero podrá escapar ante la fuerza implacable de Royal Paladin se ve forzado a su infinitiva. Hay una teletransportación por parte de Orland parten con un jugador menos una sentencia de muerte por parte de Speed y cuidado, mira cómo entraba de la nada surcado y se lo llevaba nomás sin mayor dificultad y cuidado que puede ser el comeback de Royal muy buena sentencia de muerte en contra de Nifu pero no tiene nadie que lo pueda asistir lamentablemente. Cuidado, pero cuidado porque el que muere de los jugadores de Royal es justamente la fuerza máxima de daño a pesar de que aún tiene a Nifu en sus líneas. Es un tirador, vamos a ver qué tanto va a poder defender Orland junto a Zeke y Step incluso para que no intenten destruir la torre del Nexus. Probablemente el inhibidor van a poder llevárselo con la cantidad de daño que hace Nifu y también el daño que hace Tujud pero me imagino que les va a costar bastante el hecho de intentar ir directamente a destruir esa torre del Nexus. Se llevan el inhibidor y ahora como lo ven marcado en el mapa su siguiente objetivo es ir a asegurar la torre del carril inferior. Leona, Jarvan son dos campeones que se arman relativamente tanques, bueno, dependiendo de la situación en este caso es así, así que pueden resistir el embate de la torre y entre, bueno, entre todos se lo podrían haber llevado pero decidieron ir a robar la bonificación roja para no arriesgar, ¿no? Dijeron, a ver, logramos el objetivo principal que es destruir, destruir, perdón, el inhibidor así que tranquilos, vamos tranquilos por las piedras como dicen por acá, perdón, y bueno, se llevan entonces ese objetivo primordial. Considerando de que estaba SICK todavía en pie, podría hacer muchísimo daño si es que en este caso, como tú lo comentabas, Leona, Yuki o incluso Wards con Jarvan intentaban tanquear esa torre. Veamos un poco sobre los objetos, Rafa, hablemos de los tiradores, ¿cómo van? Si obviamos, ojo, un segundo, si obviamos, si obviamos, la aplastante, ojo, aplastante diferencia de súbditos entre SICK y Dean Nelson. Exacto, son aproximadamente 70 súbditos en ventaja para SICK en contra de Dean Nelson. Sobre sus composiciones de ítems, vemos por parte de Israel SICK, tiene ya su hoja de film infinito, tiene la fuerza de la trinidad y también, por supuesto, la espada del rey arruinado y finalmente el último suspiro para tener una combinación perfecta entre robo de vida, daño, un poco de bonificación en cuanto al poder de habilidad con la fuerza de la trinidad y también la penetración de armadura. Mira cómo resiste todo el daño Orlan encima, mientras tanto ahí está, Cataclismo encima, Wombo, Combo, vemos una bomba Mega Inferno por parte de Tusk y que se mantiene en una muy buena posición en la parte inferior pero aún no cae SICK y implanta muchísimo daño, avanza con todo lo que tiene Dean Nelson, cambia una pacificadora de Piltobra bajo la mira, se alcanza a salvar por muy poco Tresh pero cuidado, que tres jugadores ya están surcando los reinos de Hades por parte de los jugadores de Virtus y esta se pone muy, muy complicado, SICK tiene que salir de ahí, aún tiene su desplazamiento arcano, a ver, oh no, está en enfriamiento, Wombo, barrera y nada que hacer, esto se pone extremadamente difícil, los jugadores de Royal Paladin tienen que aprovechar esta oportunidad, el carril de medio tan solo queda una torre en pie, empieza ya a recibir muchísimo daño y tan solo queda el jugador Step para poder hacer algo y parece ser que esto se va a acabar Rafa, tan solo cuando van quedando 2000 de vida del Nexus, tan solo se en esta Rafa, cuéntame, ¿qué tenemos? Tenemos GG para Royal Paladin.